Esta es una Honda XR 150. Si no lo sabes, voy a hacer este viaje acompañado de mi perro. Yo soy Pampa Col, gracias por ser y estar, y ahora sí, estamos los pies. Muy bonito y todo, pero veamos cómo se hace. Estoy a punto de hacer un viaje por todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y lo voy a grabar y documentar para miles de personas en mi canal de YouTube. Y hoy les voy a mostrar todo lo que llevo para que eso suceda. Básicamente, todo lo que llevo se resume en estos tres pequeños bolsitos, los cuales yo llamo de primera, segunda y tercera mano. Ahora les voy a explicar por qué. En este bolso donde llevo las cosas de primera mano, digamos que tengo las cosas para la acción. O sea, lo que se necesita. Básicamente, las cámaras. Una, dos... Ay... Bueno, algo de lo que me olvidaba era de esto, que obviamente es de primera mano, pero no va aquí adentro, y es mi GoPro. Para este viaje tengo una GoPro 8 Black. No es la más nueva, creo que ya van por la 11 o la 12, no estoy seguro. Pero sí es una de las que más me gusta en cuanto a rendimiento de la batería y las capacidades y las calidades que tiene. Esta es mi cámara principal. También la tengo conectada mediante un micrófono aquí adentro del casco que voy a utilizar. Y ese micrófono es un Panda Express. No, Panda Express es de la comida, ¿verdad? Un Purple Panda. Un Purple Panda. Entonces, GoPro con micrófono Purple Panda, lo tengo aquí en el casco. Y la montura que utilizo es una que se llama Tuyú. Entonces, se podría decir que el casco y la GoPro, pues es mi herramienta principal de trabajo encima de la moto. Sin embargo, mi cámara principal es algo tan sencillo como un teléfono. Como pueden apreciar en el momento que estoy grabando este video, la pantalla de mi celular, digamos que, pues, tuvo un percance. Obviamente, antes de irme a este viaje voy a arreglarlo, pero al no ser un celular tan común, por así decirlo, es un Google Pixel 6 Pro, me ha costado mucho trabajo repararlo. La verdad es que las refacciones no son baratas. ¿Por qué me llevo este celular si es tan problemático? Pues la verdad es que las cámaras que tiene este teléfono son muy, 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 muy buenas. En video es buena, pero principalmente en foto, este celular toma fotos espectaculares. Entonces, pues es un sí o sí. Si en algún momento del viaje, ya más adentrado en Latinoamérica, esto se vuelve a romper, no habría cómo arreglarlo. Y probablemente tendría que cambiarlo por un iPhone o algo así. Pero bueno, esta es la cámara principal. Ahora, cámara secundaria para la moto. Esta es una de las nuevas cámaras que compré para este viaje en concreto. Es una Insta 360 X2, la segunda generación de la Insta 360. La verdad es que para lo que yo necesito, esta cámara 360 está perfecta. Le puse aquí encima protectores para los lentes, porque los lentes de las cámaras 360 son muy, muy sensibles. O sea, si esto se me cayera al piso en este momento, probablemente ya no tendríamos cámara. Y bueno, con estos protectores evito que alguna piedra o algo así, pues los dañe en el camino. Esta cámara en la moto va a ser, digamos, que la cámara que va enfrente, en la parte frontal. E incluso puedo ponerla aquí encima de mi top case, donde ahorita hay una GoPro grabando. Y que me dé una toma trasera. Bueno, de cualquier lado, porque pues es una cámara 3. Y esta otra, pues yo creo que es la joya de la corona. La verdad es que es una chulada, es espectacular. Costó un dineral, pero yo creo que vale cada peso, definitivamente. Ante ustedes, el Mini 3 Pro. Este es uno de los drones más nuevos que ha sacado DJI. Es un drone con muchas capacidades, que pesa menos de 259 gramos. Perdón, 249 gramos. El hecho de que este drone sea tan, tan ligero, me permite en ciertos países que entre y es considerado como un drone de juguete, por así decir. De cualquier forma, este drone tiene unas capacidades increíbles. Vaya graba espectacular. Ya lo estrellé una vez, por cierto, y no le pasó absolutamente nada. De hecho, cayó como de unos 3-4 metros y sin problema. Y a este drone, para hacerlo aún más eficiente, en la parte del lente, del objetivo, le puse un filtro ND regulable. Que yo puedo, simplemente girando este circulito, hacer que sea más oscuro o más claro. Con este filtro, digamos que yo lo puedo usar de la forma más clara para un día nublado. O lo puedo oscurecer y la imagen se vería mucho mejor en un día muy, muy soleado. Entonces, con una cámara GoPro de muy buena calidad en el casco, una Insta360 que me permite grabar a cualquier parte y un drone, además de mi celular, por supuesto. Creo que tengo un equipo bastante completo para grabar un muy buen viaje. Y una de las cosas más interesantes de este drone, de hecho hay dos versiones, como la versión más económica, realmente una de las dos es barata. Pero me fui por la más cara, aunque pude haber comprado, por ejemplo, un kit que venía con más pilas y así, lo cual no hice. Solo tengo una batería. Pero la joya de la corona es esto. Esto es una chulada, de verdad es increíble. Este es un RC, me parece que así se llama el nombre de este control. Que bueno, a diferencia de mi anterior drone de DJI, en el que tenía que yo poner el celular aquí arriba. Esto, prendo el drone, prendo esto y se vinculan automáticamente en cuestión de segundos. En 10, 15 segundos ya están vinculados, ya puedo lanzar el drone al aire. Y me evita muchísimo tiempo de sacar el celular, ponerlo aquí arriba, abrir la aplicación, sincronizarlo y todo eso que la verdad toma tiempo. Entonces, con este control, la verdad es que usar el drone es bastante más agradable. No es tan tedioso como podría llegar a serlo. Y recomiendo muchísimo, 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 si vas a comprar este drone, comprar también este control. Por cierto, en la parte de atrás del control, le instalé, digamos que una montura. Que esto puede ir en el manillar de mi moto y puedo más o menos ir gestionando el movimiento del drone. Puedo hacer que el drone me siga, que haga algunos giros o algunas tomas preestablecidas de DJI. Y, pues bueno, con esto puedo hacerlo bastante, bastante bien. Por aquí también tengo hélices de repuesto para el drone. De hecho, ya tuve que cambiarle algunos porque, como les dije, ya lo choqué. Por cierto, si te interesa alguna de estas cosas que te estoy mostrando, en la descripción te voy a dejar el link de casi todo de las cosas que encontremos. Por si quieres comprar algo para ti. En este mismo estuche, además de las cámaras que llevo, tengo también un tripié. Este es un gorila, si no me equivoco, así es el nombre. Está muy bueno porque las patitas se pueden agarrar de cualquier lado. Y lo tengo aquí encima con una montura para el celular. Esto más mi celular me permitiría tener unas muy, muy buenas tomas prácticamente de lo que yo quiera. Desde donde sea, arriba, abajo, picado, contrapicado, cenital y todas esas. Esto que está aquí es un adaptador para poner junto con el tripié. Lo pongo aquí y lo que está aquí al lado, en realidad, es el adaptador. Puedo poner una luz, por cierto, es esta que tengo aquí. Yo puedo, por ejemplo, incrustar la curva aquí mismo. También puedo poner un micrófono, por ejemplo, y bueno, varias cosas. Entonces, puedo poner mi celular y una luz, por ejemplo, para grabar de noche. Lo puedo hacer con esto, sin ningún tipo de problema. Voy a poner un muy, muy, muy pequeño tripié, también para la GoPro. Con este pequeño tripié puedo hacer timelapse muy buenos con la GoPro. La GoPro es muy buena, grabando un timelapse. Por último, pero también importante, una carcasa para la GoPro, para sumergirla. En realidad, se supone, se supone que la GoPro es impermeable y que la puedes meter bajo el agua. Y sí, se puede. Pero cuando es agua salada, por ejemplo, ha habido casos en los que la GoPro claudica. Entonces, con esto te evitas cualquier problema y además puedes sumergirlo, no sé, en 50, 100 metros, algo así. Este filtro rojito, para lo que sirve, se pone aquí enfrente. Y lo que hace, básicamente, grabar mucho mejor bajo el agua. No sé de tecnicismos, la verdad es que no soy un experto. Pero sí sé que si hay un arrecife de coral y quiero que se vea bonito, le tengo que poner este filtro. Vamos con el segundo bolsillo. Vale. Ahora sí traigo el lunch de Del Valle. Págate la promo, Del Valle. Este bolsito sí lo tengo desde que iba en la primaria, creo. Este es mi bolsito de segunda mano. Como su nombre lo indica, es el segundo en importancia. Porque lo que tengo aquí alimenta al bolsito de primera mano. Bueno, empiezo por aquí arriba. Un cable, que no debería ir aquí, tendría que estar guardado en otro lado, pero bueno, un cable. Un pinchito, un pinchito. Siempre es muy, muy importante un pinchito. Sobre todo cuando vas viajando, que tienes que andar cambiando el chip del celular para poder tener internet y esas cosas. Un pinchito es muy, muy importante. Vale, tengo tres memorias USB. Creo que son de 8 GB todas, me parece. Realmente no las uso mucho, pero algún día me podrían ayudar como para, no sé, algo. ¿Para qué? Ningún tipo de utilidad. Güey, imagínate que un día tienes que ir a imprimir algo, ¿no? A la papelería. Ajá. Tú lo mandas por correo. Tenía tres memorias USB. A ver, guardo una, ¿no? Una, una. Y también aquí arriba en esta red tengo la tapa de la GoPro. Porque la GoPro, aquí en el casco, le tengo que quitar la tapa para que entre en esta carcasa. Ah, por cierto, hablando de la carcasa. Uno de los, digamos, de las grandes desventajas de la GoPro 8 es que tiene integradas las patitas. Las patitas que se anclan a cualquier montura de GoPro. Entonces, están en la cámara, no por separado. Lo cual, digamos que te evita tener que comprar lo que yo compré. Pero el estarlas poniendo, quitando, si las trae puestas no puedes quitarle la batería, no puedes quitar... O sea, es mucho rollo. Entonces, lo que opté es comprar una carcasa donde cabe la GoPro 8. Y aquí abajo tengo el adaptador para micrófono de GoPro. Que, bueno, es el único que sirve para poder ponerle un micrófono. Y se me hace mucho más práctico. Es más ostentoso, ocupa más espacio, pero ahí va mejor. Entonces, bueno, tengo la tapita de la GoPro. Por si algún día la quiero sacar de ahí y usarla para otra cosa, pues le pongo la tapa. Luego, tengo aquí un pequeño compartimiento, un topercito diminuto, donde pongo las memorias SD, las de repuesto. En este momento solo tengo una y ya compré otra que viene en camino. Entonces, voy a tener dos de repuesto, más todas las cámaras que ya tienen. Si nos adentramos en el bolsito, encontraremos tres powerbanks. Nunca es suficiente, la verdad. Además, ninguno de estos es nuevo. De hecho, todos son bastante viejos. Y ya no tienen el mismo rendimiento. Ya no son lo que eran antes. Han sido usados bastantes veces. Entonces, probablemente debería cambiarlos por unos nuevos y que sean mejores. Y así no llevo tanto peso de powerbanks. Pero bueno, por ahora es lo que tenía y es lo que me llevo. Llevo otras dos pilas extra para la GoPro que están en su cargador, el cual es de USB-C. Entonces, ocupan poco espacio y tener pilas extra para la GoPro, que es mi cámara principal, pues es fundamental. En este estuche de lentes no tengo unos Ray-Ban, desde luego que no. Pero lo que sí tengo son muchos, muchos, muchos cables. USB-C, micro-BSD, USB-A, no. Vaya, para cargar cámaras, dispositivos, rasuradoras, todo lo que necesite cargarse y necesite un cable, está aquí. De hecho, el cable que vimos al principio, aquí tendría que estar y aquí lo voy a poner. Este es un buen lifehack. Si tienes una cajita de lentes como esta, aquí puedes meter muchos, muchos cables. Y aquí hay un cable más, que probablemente digas, como Pato, ya tienes el lugar de los cables. Y sí, tienes razón. Pero este cable es para algo en concreto y en específico. Y es para esto, que es muy, muy, muy importante. ¡Tara! Como tal, esto no lo tengo guardado en ninguna maleta. Más bien lo llevaría, yo creo que anclado a la chamarra de la moto en esta parte o por acá. O sea, tenerlo cerca siempre a la mano. Este es un dispositivo Garmin. El modelo es GPS Map 66i. Es un dispositivo GPS. O sea, que también puedo aquí checar las rutas y todo eso. Me sirve como GPS normal, en donde tú podrías poner una ruta y seguirla. Aunque la pantalla sea vertical, pues la puedes ver perfectamente. Principalmente, para lo que me sirve este aparato, y es muy, muy, muy importante cuando uno viaja solo, fundamental. Tiene un botón de SOS, de rescate. Y a mí algún día me pasa algo, me caigo por un barranco, me rompo las tres piernas. Pues este dispositivo me permite, simplemente apretando un botón, pues que un equipo de rescate vaya a mi rescate. Valga la redundancia. Así que, bueno, es importantísimo. Si vas a viajar solo, uno de estos es muy, muy importante. La verdad es que me gusta mucho. Por cierto, muchas gracias a Juan López, que me apoyó muchísimo con este aparato. Y la verdad es que, nada, salva vidas, desde luego, definitivamente. Y por último, pero no menos importante, tenemos una pechera. La toma principal de la GoPro es el casco, definitivamente. Pero, algún día que me vea muy, muy intrépido, y que quiera cambiar un poco los aires, podría utilizar una pechera para tener una toma un poco más baja. Si algún día no estoy en la moto y estoy haciendo un trekking o algo así, pues tener esto me permite grabar y que se vea todo muy bien, y poder disponer de las dos manos para hacer cualquier cosa. Y nada, con eso terminamos con el bolsito número dos. Bueno, ya hemos llegado al momento del bolsito número tres. Les voy a mostrar algo. Está muy vacío. Pero eso se debe a lo siguiente. El tercer bolsito, o bolsito de tercera mano, es todo lo que corresponde a la computadora. Obviamente la computadora no la guardo en un bolsito porque no cabe. Pero en este bolsito va su cargador, audífonos, y bueno, cositas que ahorita les muestro. Primero, vamos con la compu. ¿Qué computadora es esta, eh? Vale, no tenía ni idea, pero ahora sí ya lo sé. Mi computadora es una MSI GB15 TIN 115 CB. ¿Bien? Vale. La verdad es que yo sé poco de todo este tema, pero esta compu me la recomendó mucho mi amigo puerto USB, y estaba en un muy buen precio. Creo que me costó 12 mil o 13 mil pesos, pero es una compu con muchas, muchas, muchas capacidades. Lo cierto es que yo estaba muy, muy acostumbrado a utilizar una Mac, y Final Cut, por razones del destino, he decidido cambiar a una PC, y ahora, como programa de edición, utilizo Premiere. Estoy aprendiendo, no soy un experto, ni mucho menos. Por suerte, y ustedes... Mírame, vamos a mostrarte, vamos a mostrarte. Ah, vale. Bueno, gracias a ese hombre que acaban de ver ustedes en pantalla, pues es que yo voy a poder hacer estos videos en conjunto con alguien que realmente sí sabe editar. Hemos dividido, de cierta forma, el trabajo de edición entre Marlow y yo, y, bueno, de esa manera podemos hacer videos de mejor calidad. Así que el programa que utilizo es Premiere, los dos tenemos esa y con eso trabajo. Para este viaje llevo dos discos duros, dos discos duros, perdón. Aquí tengo el primero, que es una data de 2 TB. También llevo otro que es de 1 TB, entonces en total llevo 3, más 1 TB extra que hay en la computadora. Creo que nos va a hacer falta, muy probablemente nos va a hacer falta, pero cuando ese día llegue, que necesitemos otro disco duro, pues compraré uno o formatearé alguno y lo volveré a usar, algo así. Pero por ahora es lo que llevo 3 TB externos. Para poder insertar o importar más bien los archivos de las cámaras directamente a la computadora, tengo este aparato, un multilector, en el cual puedo poner una tarjeta micro SD y simplemente importar los archivos directamente a Premiere. Como la computadora es un poco frágil, en general cualquier computadora, cualquier laptop, pues decidí tomar medidas mayores, porque además en la motocicleta, con las vibraciones y demás, es más factible que la compu muera. Para eso compré esto que está aquí abajo de la compu, que se los voy a mostrar un poco mejor. Este pequeño case, pequeñito y práctico y cómodo, está un poco suces, es un Pelican 1085 Case. La gran, gran, gran funcionalidad de esto es que es anti-impactos, o sea, esto puede caerse, le puede pasar mil vibraciones, un terremoto encima, y la computadora va a estar en buen estado. Además es impermeable, que de por sí esto lo llevo adentro de mi Top Case, que también es impermeable, pero bueno, nunca se sabe, más vale prevenir, y pues la computadora para mí es lo más importante para poder hacer los videos. Entonces tenía que estar bien protegida. Por cierto, este case, hago una mención rápida, que me lo vendió mi amigo un simple biker, prácticamente fue un regalo de su parte, y se lo agradezco muy bien. Y por último, insisto, todas estas cosas que acaban de ver van en este bolsito, el bolsito de tercera mano, que son solo cosas de la computadora, y aquí adentro tengo lo siguiente. Mis lentes, porque cuando estoy en la compu los necesito para poder ver bien. El otro disco externo, del que les había dicho que es de un tera, y por último, pero no menos importante, un mouse, para poder editar, para poder cortar, y hacer las cosas de manera más eficiente, un mouse es muy muy importante. Este me lo regaló mi amigo puerto USB, y bueno, lo llevo y me gusta, además es azul, y está bonita. ¿Sabes qué te falta? ¿Qué? Un multicontacto. Ya tengo. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Lo tengo en el camping. Bueno, multicontacto y extensión también tengo, lo mostré en el video del camping, que lo puedes encontrar por acá. Ching. Va a estar saliendo por ahí. Y eso ha sido todo. No sé qué les parezca, las cosas que voy a llevar para este viaje. Yo creo que es un equipo bastante completo para alguien que no es precisamente un experto. Definitivamente, conforme vaya avanzando el viaje, voy a ir aprendiendo nuevas cosas, a editar mejor, a grabar mejor, y si en algún momento necesito algo extra a lo que ya tengo, pues que no les quepa la menor duda de que lo voy a adquirir para siempre llevarles el mejor contenido. Gracias por ser y estar. Yo soy Pato Col. Si te gustó este video, suscríbete, deja un like, un comentario. Y, pues nada, ya casi, 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 empieza ese viaje desde México hasta Argentina. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!